Música Bueno, pues este año estamos haciendo un proyecto de twinning llamado Say Wow en muchas asignaturas con Francia e Italia y en física y química estamos haciendo una línea del tiempo del fondo marino estamos pintando lo que es un antes y un después del fondo marino Para esta tarea hemos necesitado este lienzo de tela hemos necesitado muchas pinturas de colores, pinceles y bueno, también en física y química hemos estado dando el plástico que en su momento cuando se inventó fue muy innovador ya que sustituyó a muchos materiales pero a lo largo de los años lo hemos estado utilizando demasiado y demasiado alto por eso muchos plásticos lo hemos estado tirando al mar como si fuese la basura y ha creado un gran impacto medioambiental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!